Bueno, pues ya se terminó de colocar lo que es el vestido, ahorita pues ya va a salir a mostrarnos, a mostrarlo, ¿verdad? Cómo le quedó, y si le parece a ella también, ¿verdad? Ahora si no, pues hay más variedades aquí, hay más estilos, y pues allá está ya ella. Ay, Dios, esa es mi mamá. Bueno, mira una de estas voy a llevar, pásale, 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 ahí va a poder, vaya pues, entonces ahí está ya ella, ya está ella ahí, y pues, te voy a decirle que salga de una vez, o si lo voy a enseñar, ¿me vas a preguntar? No, pero están poniendo todavía más detalles, más detalles están poniendo, lo que lleva el vestido pues, así, ajá, por ejemplo, el gancho que lleva acá en el cabello, Mira, una cadena, le pusieron, mira. Sí, sí, ahí hay otro vestido de ese. Pero es de 15 años. Sí, ahí está. Ahí está, ya le están poniendo allá el vestido, creo. Y pues, miren, amigos, variedades de vestido, este está bonito, es sencillo. Yo digo, ¿será que ya va a salir la pregunta a mí? La pregunta sí, ya está. ¿Todavía le falta? Ah, vaya. Muy bien. Aquí vamos a dar tiempo. Sí, porque cuesta ponerse un vestido así, solo de una quinceañera, cuesta ahorita, imagínate la de bol. Ahí viene. Ahí viene. Amigos. Qué bonito. Ala. Ajá. Pero todavía no se sabe cuál es el que va a llevar. Ah, porque es el primero que me daño. Ajá. Oh, sí, pues. Pero ese le quedó bien bonito. Ajá. Mire, ve cómo es de aquí. Mira. Está bien bonito. Mira. Mira. Qué bonito se ve. Por favor real. Por favor real. Siente que no me queda, que sí me da para caminar. Sí. Sí. Ajá. Siente que no me queda, que sí me da para caminar. Ahí ya se va. Oh, ya. Pero ahorita ya se va a medir otro. Ahorita se va a medir otro. Sí, vamos a ver cuándo va a aparecer. Ajá. Como hay varios estilos. Está bonito. Bebé, ya hay muchos. Sí. Ajá. Ya no sabe a cuál llamarse. Sí, miren, bebé. La bonita de acá, que me está haciendo la muchacha, que aquí, pues, si yo quiero, me lo puedo apretar, donde yo sienta bien. Ajá. Porque le digo yo que como yo estoy embarazada, entonces no quiero que esté tan apretado. Tan apretado, bebé. Oh, sí, pues, miren, bebé. Pero sí me gusta. Sí, es que está bien bonito. Incluso a los que están así como estilo sirena también están bien bonito. Ajá. Así como aquel. No. Ajá. Ajá. Así querías. No, aquí también están bonitos. Sí, también están bonitos. Exacto. Pero vamos a ver. Ahorita se va a ver. En cuál nos decidimos. Pues, esta es una de las primeras selecciones. Exactamente. Ahorita se va a ver, sí. Como aquí hay más variedades, ¿verdad? Ah, sí, hay bastante. Aquí hay más variedades, miren, bebé. Aquí está este, este. Este está bonito porque no es tan acampanado. Está bonito porque tiene su mantita. Ajá. Pero bien quedó bonita, va. Sí. Quedó bien bonita con ese vestido. Está bien bonita. Y miren, amigos. Ahí opinen ustedes qué tal se ve. Sí. Si usted desea quitárselo y probarse otro, está bien. Ahí, 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 pues, ahí, pues, ahí, pues, ahí cualquiera que usted desea poner. De sirena, ¿qué le dice? Ah, sí. Sí, porque la es más grande mejor. O sea, es que acá quito para allá, porque es el borde de abajo. Es un borde de abajo. Ajá, es como aquel que está al lado derecha, en la... arriba. ¿Verdad que sí? Ajá. Vaya, pues, ahorita se va a quitar el vestido y probarse otro, porque... Creo que ese sí le sale un poco más caro. ¿Cuánto? ¿Eh? Ajá. Ese sí le sale... Porque el pelo o la le estaría saliendo perdido. Dale que estos cortes no salen. Sí, porque es cola larga. Y la otra, a ver si la que tenía puesta, ahorita no vi si tenía cola. Sí. Bien tenía. Cola. Ajá. El velo. El velo para atrás. Hola, el velo. Sí. Sí. Pero es que el mío no fue Elena. Fue varón. Sí. Fue varón. O si no, ya. No. Ya le tocaría poner... Fue 15. Ajá. Ya solo le faltaría... Ya solo le faltaría 13 años adicito. Si hubiese sido... Sí, exacto. ¿Sabes si se va a probar? ¿Es el que se fue a...? ¿Qué se llevó? ¿Ah, sí se lo va a dar allá? Sí. Ah, vale. ¿Entonces aquí vamos? ¿Vamos a esperar ahí o...? Eh, sí. Vamos a estar esperando acá, ¿verdad? Ahorita ya continuamos. Ya continuamos. Bueno, pues ya se probó otro, ¿verdad? Sí, me tallé este otro. Ajá. Y este es de diferentes tiros. Sí, exacto. Tito como sirena. Ajá, sirena. Sí, oye. Miren. Pero esto también me cuesta caminar. Ajá, le cuesta caminar. Sí, es que es muy pegadito. Fuera pingüino. Ajá, muy pegadito. Vaya, entonces ahí está. Y pues ahí sí, usted desea puede seguir. Pero este... Ah. Mira el pasto lo voy a elegir. Ajá, ella. Vamos a seguir midiendo a ver qué pasa. Exactamente, vamos a... ¿Vale a elegir por cuál? Sí, aunque ese está bien bonito también. La... ¿Cómo se llama esa costura, no? El velo, es bien largo. Ese sí es bien largo. Ajá, en cambio del otro era algo corto, ¿verdad? Ajá. Sí, era más corto. Era el asilo que es del vestido. Sí, pues. Pero está bien bonito. Ese está bien bonito también. Ahí, pues ahí se va... Ahí ella va a decidir cuál estilo va a llevar, ¿verdad? Y pues... Como apenas íbamos entrando en las primeras tiendas. Exacto. Y aquí, pues, no fue donde me medí. Nosotros no nos pasamos preguntando. Ajá, exactamente. Ese está bien bonito. Vamos a seguir viendo y, pues... A ver, depende de cuál diga ella. Este me gusta, pues ese se va a llevar, ¿verdad? Y, pues, espero que les esté gustando estos videos también, amigos. Y, pues... Sí, le cuesta caminar un poco. Ajá. En el otro sí puede caminar bien. Ajá. En el otro sí puede caminar bien. En el otro sí puede chocar el vestido, se puede caer. Ajá, exactamente. Ella misma se va a poder caer. Se va a caer. Ajá. Entre usted, doña Nicolása, entre el primero y el segundo, ¿cuál le pareció a usted? El primero, ¿verdad? ¿Y usted va? También el primero. Sí, ¿verdad? ¿Mil? Yo creo uno de 15 años va a decir la... Yo creo uno de 15 años me llevo. Esa. No, pues, ahí ella va a elegir cuál. Sí. Ajá, aquí. Pues, ella se va a seguir midiendo. Igual. ¿Cuál ella se va a sentir cómo? Exacto. Ella se va a seguir midiendo aquí. Tal vez si ella gusta este, este... Hay variedades aquí. No se va a dar una opinión. Ajá. Nuestro humilde. En nuestro punto de vista vamos a dar opiniones. Ella va a decir por qué ella es lo que la va a usar. Exactamente. Lo va a decir. Muy bien. Entonces, ahí amigos pueden dejar su comentario ahí también en la caja de comentarios. Ahí va a estar libre para todo comentario que ustedes desean dejar. Y, pues, dejen sus opiniones también. Hay buenos y malos, pero... Son bienvenidos. Son bienvenidos todos. Exactamente, ¿no? Pues, espero que les esté gustando este video, amigos. Más bien, dejar siempre su like y su comentario. Y, pues, aquí se va a seguir buscando más. Ya que, pues, hay variedades de vestidos. Hay variedades, miren. Sí. Hay variedades de vestidos. Y, pues, ahí se va a seguir buscando, ¿verdad? Y, pues... Ahí no se pierdan los videos, amigos. Porque esto va a estar bien bueno. Vamos a seguir buscando más ropa, ¿verdad? Y, pues, ahí le vamos a estar llevando los videos a ustedes. Así que, pues... Gracias por vernos, ¿verdad? Y gracias por sus buenos y malos comentarios ahí. Exactamente. Y, pues, que Dios siempre nos bendiga. Y siempre tu cuidado en mis labores, en el trabajo. Y un fuerte abrazo a la gente. Y se les quiere. Exacto. Y feliz día del trabajador también, ya que hoy es uno de mayo. Así que, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.